7.400 consultas no fueron atendidas en los EVAIS en Pérez Celedón durante los cuatro días de huelga. Por esa razón, pacientes crónicos quienes requerían atención y no la recibieron podrán tener acceso a los medicamentos que requieren. Para ello, se facilitó el Centro de Atención Integral en Salud en San Isidro de El General, para que esos pacientes crónicos quienes perdieron la cita puedan tener la receta y la retiren en las farmacias de sus respectivos centros de salud. Como ustedes saben, Pérez Celedón tiene 19 EVAIS. De esos 19 EVAIS, tenemos 17 completamente cerrados en huelga. Tenemos uno que está un médico por aquello que pase alguna emergencia, pero el resto del equipo está en huelga. Entonces, estos cuatro días de huelga nos han cerrado aproximadamente 1.350 citas de pacientes crónicos, lo cual la única forma en que encontramos por el momento para solventarlo durante el día de hoy y mañana, es que a partir de hoy a las 10 de la mañana se abrió el campo de atención integral, el centro, que queda al puro frente del Instituto de Seguros, ahí en el centro de San Isidro. ¿Cuáles son estos pacientes? Para aquellos pacientes que perdieron la cita y son pacientes crónicos, llamemos crónicos hipertensos, diabéticos, los epilépticos, que necesitan su receta, entonces se les va a acercar ahí. No es una consulta, sino nada más lo que vamos a hacer es poder darles una receta para que no se queden sin medicamentos. Solo se atienden aquellas personas quienes perdieron la cita. Lo correcto es que vayan las personas que perdieron su cita en estos cuatro días. Los otros, pues hay que ver qué pasa con el movimiento de huelga, puede ser que hoy en la noche pare y ya mañana se reactiva otra vez la normalidad. Pero lo que sí vamos a pedirle a la población es que vayan los pacientes que perdieron las citas a este centro para hacerles una receta para que no pierdan sus medicamentos. Como les digo, los pacientes diabéticos, hipertensos, que tengan alguna cardiopatía, pacientes asmáticos también, el paciente que nosotros llamamos crónico. Todos los pacientes que son agudos o que tienen alguna enfermedad tipo gripe y eso, nosotros no los podríamos atender ahí porque lo único que va a haber es una persona haciéndoles recetas. En el caso de Levay de Pequivalle, la farmacia está cerrada. Esa receta, si no la pueden venir a cambiar al hospital, si no deberían ir a cada una de las farmacias que tienen cada uno de los Evays, excepto Pequivalle, porque Pequivalle sí completamente la farmacia está cerrada por la huelga, entonces ellos tendrían que cambiarlas en Platanares. Así que si usted es un paciente crónico y recibe la atención en un Evays, tiene que ir al Centro de Atención Integral en Salud para que le den la receta.